En este video vamos a explicarles lo que implica alzar un auto a raíz de cuando está de fábrica o stock. La palabra stock significa que no ha sido utilizado o que viene de fábrica en esta situación. Pues este Jeep viene de fábrica, no se ha modificado. Si podemos observar, los dos Jeep son el mismo modelo. Así salió de agencia, de fábrica, la altura normal. Podemos ver que es más o menos como de 3 pulgadas entre la llanta y la cantonera. Y ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta a la hora de alzar un carro, una camioneta, un Jeep o demás? Bueno, hay muchos factores implicados que debes tener en cuenta para ver si inicias con ese proyecto. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que al levantar un carro, automáticamente tienes que cambiar neumáticos. Tenemos acá un ring 15 con su llanta normal. Tenemos aquí también un ring 15, pero la diferencia de este ring es de que es ensanchado. La masa donde se atornillan las tuercas es profunda. Entonces esto hace que la llanta sobresalga del ras de la carrocería. Y esto es indispensable porque a la hora de girar ya no topa con ninguna parte del chasis o las muelles o la suspensión. Entonces lo primero que tienes que pensar en comprar son rines y llantas. Es lo primero que tienes que comprar, porque no se vería bien un carro alzado y con sus llantitas pequeñas. Así es que eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, otro dato también importante a la hora de alzar un auto es cómo lo vas a alzar. Hay muchos que ya venden el kit de suspensión, nada más lo instalas y lo levantas. Pero en este caso, aquí en el taller nosotros vamos a alzar ese jeep. Es un proyecto que nos trajo un cliente. Vamos a hacerle exactamente lo mismo que le hicimos a este. Mire, aquí tenemos el diferencial por debajo del peine de las muelles. Acá está el peine de las muelles y el diferencial está por debajo. Cuando originalmente el diferencial lo trae por encima del peine de las muelles. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ahora también algo que se le va a modificar acá son estos gemelos, estas barras que sujetan el peine de las muelles. Este está pequeño y en el caso de allá lo alargamos también. También a la hora de pensar en levantar un jeep, es que como ya tenemos neumáticos grandes, rines grandes, normalmente en la puerta trasera no aguanta el peso de la llanta. Miren, acompáñenme por acá. Aquí tenemos, de igual manera, la llanta original. La llanta original está sujeta a la tapa trasera. Abrimos y se viene junto con la tapa. Acá hay una base que está sujeta a la tapa, pero eso hace que aunque sea la original, luego empiece a romper la lámina o los soportes de ella. Entonces, acá tenemos el jeep. Y ahora, también lo que se tiene que hacer precisamente al respecto, es hacer otra modificación acá. Este es un neumático 33. No es muy grande como muchos tienen en sus autos, pero lo que se hizo acá es fijar la base de la llanta a la defensa trasera. Se le hizo por acá un buje, un perno. Entonces, ahora la llanta ya no carga sobre la tapa. Sino que, miren, ahora ya corre sobre la defensa. Esto hace que ya no lastimbe aquí la tapa trasera. Y entonces ya tenemos un libre acceso, sin peso, a la carrocería. Sino es más al chasis y a la defensa, ¿no? Entra acá con su seguro. ¿Cuáles son algunos beneficios de tener un auto levantado? Uno de los beneficios es de que si tú lo quieres para terrenos o para el 4x4, pues es estupendo, ¿no? Pero también ahí recae también otro problema. Por ejemplo, un carro normal, los diferenciales son los originales. Si llegas a atascarte de un lado, pues una llanta va a estar girando y la otra va a estar fija. Entonces, algo también que tienes que tener en cuenta es de que le vas a poner bloqueadores de diferencial. Esto también es otro gasto que hay que hacer. Pues en términos generales, si tienes el proyecto de hacerlo, esperemos que te ayude este video para darte una idea general de lo que hay que hacer, ¿no? En cuestión de estabilidad, la estabilidad sí reduce más o menos de un 100%, un 80%, un 70%. Recuerda que estos autos son para terrenos 4x4, no son para correr en autopistas, ¿no? En carretera, ir rápido. Si quieres un carro así, no lo modifiques, sino tenerlo así, ¿verdad? De fábrica. Bueno, pues entonces, estos son los dos jeeps que tenemos aquí. Son los dos modelos diferentes. Y ahora el proyecto es levantarlos, que ahí el del lado derecho quede igual que el otro, ¿verdad? Bueno, pues esperemos que te haya servido este video. Aquí en el canal te vamos a ir explicando todo lo que vamos a hacer. Ahorita es el primer día de trabajo. Tenemos una pequeña limpieza. Lavamos por ahí los diferenciales, tuercas y demás, porque vamos a empezar a desarmar. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y aquí te vamos a ir mostrando paso a paso qué es lo que vamos a hacer. Pues nosotros aquí, el primer paso que vamos a hacer es empezar a levantarlo el eje delantero, que es un poquito más complicado, porque ahí está toda la suspensión, la dirección del carro. Así es que vamos a empezar por ahí. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, no dudes en dejarnos ahí tu comentario y estamos para servirte, ¿no? Pues nos despedimos con esta última pista de este Jeep YJ.